en este vídeo vamos a ver que la mejor forma de aprovechar la ventaja en el desarrollo consiste en abrir el juego pero antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones para que así pueda avisarte cada vez que suban vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades también puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas si un vídeo te gusta mucho también puedes utilizar el botón super thanks y así podrás comprar una divertida animación que podrás ver encima del vídeo esta es otra forma de ayudarme a que siga creando vídeos de calidad y ahora sí empezamos la partida comenzó con las jugadas d4 caballo f6 y ahora las blancas hicieron la jugada c4 avanzando con su peón lateral y colocándolo al lado de su peón central para así aumentar el control sobre las casillas centrales luego las blancas podrán deserrar su caballo de dama hacia la casilla c3 y de esta manera aumentará mucho el control sobre las casillas centrales ya que el peón de c4 ayuda al control de la casilla d5 las negras contestarán con e6 aumentando el control sobre la casilla d5 y permitiendo el desarrollo de su alfil de rey la idea es que si ahora las blancas hacen la jugada caballo c3 que es una buena jugada deserrando el caballo de dama y tomando control sobre la casilla d4 para así luego poder ocupar el centro con sus peones mediante la jugada d4 las negras pueden hacer la jugada alfil b4 utilizando la defensa nimzo india las negras deserrarán otra pieza y clavan al caballo blanco con lo que toman control incluso la casilla d4 y evitan así que las blancas puedan ocupar el centro con sus peones por eso en la partida después de la jugada e6 las blancas en lugar de deserrar su caballo de dama hacia la casilla c3 hicieron primero la jugada caballo f3 deserrando su caballo de rey para evitar así la clavada con alfil b4 las negras contestaron con d5 colocando un peón en el centro y aumentando su control sobre la casilla d4 ahora las blancas hicieron la jugada c por d5 eliminando el peón central del adversario y cambiándolo por su peón lateral con lo que las blancas se quedan con una mayoría central de peones el problema con este cambio es que facilitará el desarrollo de las piezas negras las negras contestaron con e por d5 recapturando con el peón para así conservar su peón en el centro y ahora el alfil de c8 tiene el paso libre y podrá deserrarse con comodidad las blancas contestaron con caballo c3 deserrando su caballo de dama y las negras hicieron la jugada c6 conectando sus peones y reforzando la defensa del peón de d5 y al mismo tiempo limitando la movilidad del caballo blanco de c3 ahora las blancas hicieron la jugada dama c2 movilizando su dama hacia una buena casilla desde donde controla la casilla f5 y evita así que el alfil de c8 pueda deserrarse por esta casilla las negras contestaron con g6 tomando control sobre la casilla f5 con idea de deserrar su alfil de dama por esta casilla y así ganar un tiempo al atacar a la dama contraria el problema con esta jugada es que las negras están moviendo demasiados peones en la apertura y se están quedando retrasadas en el desarrollo ahora las blancas hicieron la jugada alfil g5 deserrando su alfil de dama y atacando contra el caballo negro de f6 que es el mejor defensor del flanco de rey ahora no sería bueno hacer la jugada alfil f5 deserrando el alfil de dama y atacando a la dama contraria porque las blancas seguían con dama b3 y están atacando al peón de b7 y el caballo de f6 sigue atacado las negras tienen dificultades para defenderse y las blancas se van a quedar con ventaja por ejemplo si las negras hacen la jugada b6 para defender su peón y evitar que sea capturado el problema con esta jugada es que las negras están moviendo otro peón con lo que quedan retrasadas en el desarrollo ya que las negras solamente han movilizado dos piezas mientras que las blancas ya han puesto en juego cuatro de sus piezas y están en condiciones de abrir el juego para atacar contra el rey contrario normalmente la mejor manera de aprovechar la ventaja en el desarrollo consiste en abrir el juego así que ahora la mejor opción para las blancas sería continuar con e4 atacando al alfil contrario y con la intención de avanzar con e5 que atacaría al caballo de f6 que no se puede mover porque está clavado y al mismo tiempo las blancas atacan al peón de d5 con la intención de abrir líneas y atacar contra el rey contrario después de por ejemplo d por e4 ahora el caballo de f3 está atacado pero las blancas seguirían con caballo de 5 defendiendo su caballo y están amenazando con tirar con dama por f7 que sería jaque mate y ahora no sería solución por ejemplo alfil e6 para impedir el mate y atacar a la dama blanca porque las blancas seguirían con alfil c4 completando el desarrollo de sus piezas menores y las blancas amenazan capturar el alfil contrario están atacando con todas sus piezas solo les falta enrocarse para poner en juego sus torres y el rey negro que todavía está en el centro sin enrocar sufrirá un ataque muy fuerte y si después de la jugada caballo de 5 las negras continúan con dama de 7 para defender el peón de f7 y así impedir el mate ¿cómo continuarías con blancas? pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas ahora las blancas pueden hacer la jugada alfil b5 completando el desarrollo de sus piezas menores e incorporando el alfil de rey al ataque las blancas ya tienen todas sus piezas menores movilizadas solamente les falta enrocarse para poner en juego sus torres y tienen un ataque decisivo ahora están amenazando capturar el peón de c6 y no sería bueno continuar con c por b5 capturando el alfil blanco porque las blancas seguirían con caballo de 5 atacando a la dama contraria y también al caballo de f6 que no se puede mover porque está clavado así que luego las blancas van a capturar el caballo negro con lo que recuperan la pieza y tendrían un ataque ganador en la partida después de la jugada alfil g5 las negras contestaron con alfil e7 deserrando su alfil de rey y desclavando su caballo de f6 y al mismo tiempo defendiéndolo y preparándose para enrocar pero como vemos las negras tienen solamente dos piezas en juego mientras que las blancas ya han movilizado tres piezas menores y su dama y están adelantadas en el desarrollo así que ahora las blancas hicieron la jugada e4 con la intención de abrir el juego y aprovechar así su ventaja ahora lo mejor para las negras era hacer la jugada d por e4 eliminando uno de los peones centrales del adversario y dejando a las blancas con un peón aislado en la casilla de 4 por ejemplo ahora no sería bueno continuar con caballo por e4 porque las negras seguirían con caballo por e4 y están amenazando capturar el alfil de g5 y después de dama por e4 el alfil negro no puede capturar porque de momento está clavado pero las negras seguirían con alfil e6 deserrando su alfil de dama y desclavando el alfil de e7 de manera que el alfil de g5 está atacado y las negras están amenazando capturar en g5 para luego continuar con dama a5 que daría jaque y capturaría otra vez en g5 con lo que las negras ganarían una pieza también podrán enrocarse podrán deserrar su caballo por la casilla de d7 el peón blanco de d4 ha quedado aislado y las negras tendrían ventaja así que después de la jugada d por e4 las blancas tendrían que continuar con alfil por f6 capturando primero el caballo negro y atacando la torre de h8 y después de alfil por f6 las blancas pueden continuar por ejemplo con dama por e4 recuperando el peón y dando jaque al rey contrario pero las negras seguirían con dama e7 para defenderse del jaque y clavando a la dama blanca para así cambiar damas y simplificar la posición para facilitar la defensa las blancas pueden continuar por ejemplo con alfil d3 completando el desarrollo de sus piezas menores pero las negras pueden continuar con alfil g4 deserrándose alfil de dama y atacando contra el caballo blanco y las negras se desarrollan fácilmente ya que podrán llevar su caballo hacia la casilla de d7 para completar el desarrollo de sus piezas menores están amenazando capturando en f3 para luego capturar el peón de d4 que ha quedado aislado y las negras tendrían muy buena partida en la partida sin embargo después de la jugada e4 las negras contestarán con caballo por e4 recapturando con el caballo con la idea de liberar la acción a su alfil y así atacar también al alfil de g5 para así cambiar piezas y simplificar la posición para facilitar la defensa sin embargo esta jugada es un error ya que no tiene en cuenta un pequeño detalle táctico ¿cómo continuarías con blancas? pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas ahora las blancas hicieron la jugada alfil por e7 y no es posible capturar con la dama ya que después de dama por e7 las blancas seguirían con kb por e5 y ganarían ya que están atacando a la dama negra y el peón de c6 no puede capturar el caballo porque entonces el alfil de c8 sería capturado por ejemplo sería un error hacer la jugada c por e5 capturando el caballo blanco porque las blancas seguirían con dama por c8 jaque capturando el alfil contrario y recuperando la pieza después de dama d8 que sería jugada única las blancas pueden continuar con alfil b5 incorporando su alfil al ataque y continuando con el ataque contra el rey contrario y dándole jaque para así intentar quitarle el enroque si ahora los negros hacen la jugada rey e7 la partida seguiría con dama por b7 jaque y están atacando a la torre de a8 y después de caballo d7 para defenderse del jaque y defender su torre las blancas seguirían con caballo d5 incorporando el caballo al ataque y aumentando la presión contra el caballo d7 que no se puede mover porque está clavado y después de por ejemplo caballo f6 para defender el caballo las blancas seguirían con caballo c6 jaque y luego capturan la dama negra así que las blancas ganarían y si después de la jugada alfil b5 jaque las negras continúan por ejemplo con caballo c6 para defenderse del jaque las blancas seguirían simplemente con dama por b7 capturando un peón y dejando sin soporte al caballo contrario así que luego las blancas lo podrán capturar y se quedarían con una ventaja decisiva y después de la jugada caballo por e5 tampoco sería posible por ejemplo dama e6 para defender la dama porque las blancas seguirían simplemente con caballo c7 dando jaque al rey contrario y la dama negra está perdida así que por eso en la partida después de la jugada alfil por e7 las negras tuvieron que responder con rey por e7 recapturando con el rey pero entonces el rey negro ha perdido el derecho a enrocarse y ha quedado muy expuesto ahora las blancas hicieron la jugada caballo por e4 eliminando el caballo central del adversario con la idea de recuperar el peón y abrir líneas para atacar contra el rey contrario la partida siguió con d por e4 y después daba por e4 jaque ahora las negras contestaron con rey f8 para defenderse el jaque y las blancas hicieron la jugada de fil c4 completando el desarrollo de sus piezas menores y preparándose para enrocar el peón de d4 acaba aislado pero las blancas tienen ventaja en el desarrollo y pueden crear muchos problemas al rey adversario mientras que las piezas negras están todavía en sus casillas iniciales además el rey negro ha perdido el derecho a enrocarse y son las blancas las que tienen ventaja ya que su ventaja dinámica debido a su mejor desarrollo y a la mayor actividad de sus piezas compensa con creces su debilidad estructural debido a tener un peón aislado en la casilla de 4 si ahora las negras hicieron la jugada dama e7 clavando a la dama blanca con la intención de cambiar las damas para así defenderse la partida podría continuar con dama por e7 jaque y después el rey por e7 ahora las blancas pueden enrocarse por el flanco de dama luego podrán poner en juego su torre de rey ocupando la columna abierta y a pesar de los cambios de piezas el rey negro está muy expuesto y las negras todavía tendrían muchos problemas que resolver en la partida después de la jugada alfil c4 las negras contestaron con alfil f5 desarrollando su alfil con ganancia de tiempo al atacar a la dama contraria las negras tienen que desarrollar rápidamente sus piezas para así no quedar en una posición perdida las blancas contestaron con dama f4 para defender su dama y ahora las negras hicieron la jugada dama e7 movilizando su dama y dando jaque al rey contrario para así tratar de molestar su desarrollo y evitar que pueda enrocarse las blancas contestaron con rey f1 y las negras hicieron la jugada rey g7 colocando su rey en una mejor casilla y al mismo tiempo librando el paso para poder poner en juego su torre de h8 y evitar que quede encerrada ahora las blancas hicieron la jugada cabello g5 amenazando capturar el peón de f7 y las blancas crean amenazas directas y no dan tiempo al adversario para que pueda desarrollar sus piezas ahora lo correcto para las negras era hacer la jugada torre e8 activando su torre de rey y ocupando la columna abierta ya que las torres son piezas muy fuertes y hay que activarlas al máximo y la mejor forma de activar las torres es que ocupen las columnas abiertas por ejemplo ahora no sería posible capturar el peón de f7 con la jugada alfil por f7 porque las negras seguirían con dama e2 jaque y después rey g1 las negras seguirían con dama e1 jaque y después torre por e1 torre por e1 sería jaque mate en la partida sin embargo después de la jugada cao y g5 las negras contestaron con torre f8 para así defender el peón de f7 y evitar que sea capturado pero esta jugada es muy pasiva ya que la torre es una pieza muy fuerte en el ataque pero sin embargo es muy mala defensora generalmente las piezas mayores es decir la dama y las torres son muy malas defensoras ya que no conviene defender con piezas tan poderosas ahora las negras se van a quedar pasivas y las blancas podrán continuar con su ataque por ejemplo ahora era muy fuerte hacer la jugada dama h4 amenazando dama por h7 y las blancas están ganando por ejemplo en caso de h6 o h5 para evitar así que la dama blanca invada por la casi h7 las blancas podrían continuar con cao e6 dando jaque al rey contrario y atacando a la descubierta la dama negra así que luego las blancas la podrán capturar y ganarían en la partida después de la jugada torre f8 las blancas en lugar de hacer la jugada dama h4 hicieron la jugada g4 atacando al alfil contrario e incorporando el peor en el ataque las blancas que tienen ventaja en el desarrollo quieren continuar con su ataque y abrir líneas para aprovechar así su ventaja y atacar contra el rey enemigo si ahora las negras hicieron la jugada alfil e6 para defender su alfil y contraatacar contra el alfil contrario las blancas podrían controlar con dama e5 dando jaque al rey contrario no es posible defenderse con la jugada f6 porque seguiría caballo por e6 jaque y las blancas ganarían y después rey g8 las blancas seguirían con caballo por e6 capturando el alfil contrario y las blancas están ganando ya que después de f por e6 las blancas seguirían con alfil por e6 jaque y el rey negro no se puede mover así que las negras tendrían que continuar con torre f7 para defenderse del jaque pero entonces la torre negra queda clavada y las blancas la podrán capturar y se quedarán con una ventaja decisiva por ejemplo pueden continuar con torre e1 poniendo en juego su torre de dama y ocupando la columna abierta y después de por ejemplo caballo d7 para completar el desarrollo de sus piezas menores y atacar a la dama blanca las blancas seguirían simplemente con alfil por f7 jaque capturando la torre negra y después de dama por f7 las blancas seguirían con dama e6 defendiendo su dama y clavando a la dama contraria así que luego las blancas van a poder cambiar las damas y con calidad de ventaja ganarían el final sin problemas en la partida después de la jugada g4 las negras contestarán con h6 contraatacando contra el caballo blanco la idea es que ahora no sería bueno retirar el caballo por ejemplo con la jugada caballo f3 porque las negras seguirían con alfil e6 retirando su alfil para defenderlo y contraatacando contra el alfil contrario y si las blancas continúan con dama e5 dando jaque al rey negro las negras seguirían simplemente con rey g8 y como el caballo blanco ya no está en la casilla g5 las blancas no pueden capturar el alfil contrario y las negras están amenazando a capturar el alfil blanco podrán también continuar con caballo d7 para completar el desarrollo de sus piezas menores y atacar a la dama blanca podrán activar sus torres ocupando las columnas centrales y las negras se defienden así que por eso en la partida después de la jugada h6 las blancas contestarán con h4 defendiendo su caballo en lugar de retirarlo la idea es que no es posible capturar el caballo blanco con la jugada h por g5 porque las blancas seguirían con h por g5 y la apertura de la columna h da a las blancas un ataque decisivo el alfil negro está atacado y después de por ejemplo alfil e6 para defender el alfil y contraatacar contra el alfil blanco las blancas seguirían con alfil por e6 y no es posible continuar con f por e6 recapturando con el peón para atacar así contra la dama blanca porque las blancas seguirían con dama d5 jaque y las blancas ganarían ya que después de rey g8 la partida seguiría con torre h8 jaque y después de rey f7 las blancas seguirían con torre h7 jaque y luego capturan la dama negra así que las blancas ganarían y si después la jugada alfil por e6 las negras continúan con dama por e6 recapturando con la dama las blancas seguirían con dama h2 y están amenazando invadir con su dama a lo largo de la columna h y las negras no podrán impedir el mate la amenaza inmediata es dama h7 que sería jaque mate y no es posible defenderse por ejemplo con torre e8 para intentar escapar con el rey porque las blancas seguirían con dama h6 jaque evitando que el rey negro pueda escapar por la casilla f8 y después el rey g8 que sería jugada única las blancas seguirían con dama h8 jaque mate en la partida después de la jugada h4 las negras contestarán con alfil por g4 entregando su alfil para eliminar así uno de los peones blancos y como el caballo blanco sigue atacado las negras confían en recuperar la pieza pero ahora las blancas hicieron la jugada torre e1 incorporando su torre de dama al ataque y atacando contra la dama contraria si ahora las negras hicieron la jugada h por g5 capturando el caballo blanco y contraatacando contra la dama blanca las blancas seguirían con h por g5 abriendo la columna h y la dama negra sigue atacada y después por ejemplo dama b4 para defender la dama y contraatacar contra el alfil blanco y al mismo tiempo atacar contra el peón de b2 las blancas seguirían con dama f6 jaque y después el rey g8 ahora seguiría dama h8 o también torre h8 que sería jaque mate o también dama por g6 que también sería jaque mate en la partida después de la jugada torre e1 las negras contestarán con dama b4 para así defender su dama y al mismo tiempo contraatacar contra el alfil blanco y atacar también contra el peón de b2 las blancas contestarán con b3 para defender su peón y defender su alfil y las negras hicieron la jugada h por g5 capturando el caballo blanco y atacando contra la dama contraria ahora las blancas hicieron la jugada h por g5 abriendo la columna h y estar amenazando con tirar con dama f6 que daría jaque al rey negro y llevaría al mate así que las negras no tienen tiempo de defender su alfil por ejemplo no sería posible con tirar con alfil e6 para defender su alfil porque la partida seguiría con dama f6 jaque y después el rey g8 torre h8 es jaque mate en la partida después de la jugada h por g5 las negras contestarán con caballo d7 completando el desarrollo de sus piezas menores y defendiendo la casilla f6 para evitar así la amenaza de mate pero las blancas contestarán con dama por g4 capturando el alfil negro y recuperando la pieza y al mismo tiempo atacando contra el caballo contrario las negras contestarán con f5 para defender su caballo y atacar a la dama contraria y tratar de rechazar el ataque ¿cómo continuarías con blancas? pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas ahora las blancas hicieron la jugada torre h7 jaque y las negras abandonaron ya que después el rey por h7 la partida seguiría con dama h4 jaque y después el rey g7 dama h6 es jaque mate una partida muy instructiva en la cual hemos visto como las blancas se adelantaron en el desarrollo y trataron de abrir el juego para aprovechar así su ventaja y atacar contra el rey contrario las negras cometieron el error de defenderse pasivamente lo que permitió a las blancas finalmente obtener una ventaja decisiva que les permitió ganar la partida espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas Skakimat tu tienda de ajedrez al mejor precio acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque así tendrás un 5% de descuento adicional te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales y 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 Gracias.